Gabrielita, un cuento hecho poesía para ti. Un cuento quieres chiquilla, un cuento te contaré. El que trata de una niña que Gabriela llamaré. Gabriela es también tu nombre, pues así tiene que ser, porque la niña del cuento a ti se va a parecer. Con tus mismos ojos claros y tu boca de rosa, Gabrielita, la del cuento, era de verdad hermosa. Un día se fue a bañar a las aguas encantadas del mar de las sirenitas de las colitas plateadas. La niña llegó a la orilla y comenzó a chapotear, pero mientras eso hacía, también empezó a cantar. Y cantaba tan bonito, que rápido como el viento, llegaron los pescaditos a escucharla muy contentos. ¿Será sirena? Pensaban los pescaditos. ¿Quién es? Y la niña los miraba más y más de vez en vez. ¿Crees tú que sintió miedo? Pues no, porque era valiente. Los miró primero a todos y les dijo sonriente. Si les gustan mis canciones, a cantar siempre vendré. Pero aunque sean pescaditos, ustedes van a aprender. ¿Y sabes qué sucedió? Una tarde que paseaba, una muy linda canción en la playa se escuchaba, hizo que fuera a mirar. Y cientos de pescaditos que Gabrielita enseñaba, todos ya sabían cantar. El día de su cumpleaños, bajo la luna de plata, los pescaditos aquellos le llevaron serenata. ¡Nos vemos! ¡Te amo! ¡Gracias!